Son demasiados Vale, escapa del cenote, vámonos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Todo es como una cabra, lo que... ¡Claro! ¿Quién se habrá llevado la caja antes que nosotros? Me hago la idea, ¿quién puede ser, no? Vale Vale, me pone que busco un campamento Y me da a mí que lo vamos a encontrar dentro de poco Vamos a subir por aquí Me imagino que es por aquí Ok Ahí había comida, así que seguramente esto sea un campamento Me da a mí Venga, Lara, que tú puedes Podría usar eso para escalar y salir Equipo de escalada Por salientes Adquirido Ok Es que no me da tiempo ni a leerlo No he pulsado ningún botón Pero bueno, me imagino que Ahora nos explicarán Cómo nos ayudarán ¿Puedo ir por ahí? Si por ahí he venido Solo he subido aquí para Coger Mi nuevo equipo de escalada Ok Voy a mirar aquí abajo Ya que estoy Que no tardo nada Esto es oro Que me toca picarlo con el Con el piolet Vale, dale Sé que está bastante oscuro Pero prefiero que sea así, ¿vale? Es más realista Que si le subo el brillo Ok Pues a lo mejor me he equivocado Si no era por ahí ¿Dónde es? Que tiene que ser por aquí Seguro Ah sí, mirad Allá arriba Pues me he equivocado A lo mejor Ah sí Me he dado el saliente Pulsa aquí es para Agarrarte al saliente Guay Casi Me caigo Amigo Qué bien Ahora con los Esto que de mis semanas Escarpines, ¿no? Es que en verdad No tengo ni idea Vale Arriba Seguimos Vale Pues nada Básicamente ahora vamos a usar El nuevo objeto Ok Vale Hincate ahí Lo que estoy viendo ahí Seguramente tengamos que saltar A la pared de roca Que hay abajo ¿What? Vale, Rappel Bajamos Y nos balanceamos Vamos allá Un poquito más Ahí está Voy a hacer una cosa Voy a hacer una cosa Por cierto Quiero hacerme Un par de flechas Bueno, un par Hace de 4 en 4 Así que De fuego también Que yo creo que me vienen bien Y seguimos Como ya he dicho Escalada total Nos han dado el nuevo objeto Y tenemos que aprovecharlo Sobre, sobre No ¿Qué tenía que hacer? Darle al cuadrado Para llegar justamente A la pared de roca Había un saliente Que muchas veces No está tan marcado Y te haces un poco No te haces tanto la idea Si tienes que dar al cuadrado O no O al cuadrado O a la X O al botón que sea El problema es que Aquí no pulsar un botón Significa morir Y más en este caso Si es cuanto a algún enemigo Y tal Pues bueno Puedes esquivar Pero aquí Ya me diréis Básicamente es a la X Que yo sepa Mirad todos los salientes Que hay X X Ahora al cuadrado En este caso X también A veces me lío Y junto a los controles De la Xbox Junto a los controles De Xbox Con las de Play Vale Ya hemos llegado El campamento Tiene que estar cerca ya ¿No? Todo lo que hemos subido Seguimos por aquí Vale Agua Agua Hala vamos En busca de El campamento Aquí voy a tener que usar El El violet Hala dale Un poquito más Vamos rápido Necesito Oxígeno Ya Ahí lo veo Vale Seguimos Seguimos Claro que no habíamos encontrado Ni pirañas Ni ningún Pez que nos pueda Matar Dado que al principio Nos los enseñaron Vale Ahí va Ahí va Y el Aj Vale Vale Ya estamos en la aldea La rebelión está viva Vuelve al hogar de Unuratu Ok